La historia comienza hace meses atrás, cuando Mark masacró a Armstrong de manera brutal, que luego de contemplar su acto invencible decidió irse. Sin embargo, lo que no sabía Mark era que Armstrong seguía vivo. Con sus pocas fuerzas, Levi abrió un portal hacia otra dimensión. En esta realidad existe tecnología médica increíblemente avanzada. Armstrong ya estuvo en este lugar anteriormente. Los científicos rescataron a Levi y comienzan a curarlo. Eventualmente nos vamos a la Tierra, en donde distintas versiones malvadas de Mark Grayson atacaron el planeta. Estos invencibles están siendo liderados por Levi, y así inicia el primer día de las guerras de los invencibles. Armstrong, totalmente loco, ordena a los Marks que se dividan, vayan a todas partes y lo destruyan todo. Cuando Armstrong quiere ver que el mundo, toda la Tierra, vea como invencible destruye el planeta, que la gente le tema y lo odie. Armstrong les dice a los invencibles malvados que si cumplen su trato, Levi les dará todo lo que ellos quieran. Mientras tanto, en casa de Samantha, Mark y Atom Eve conversan. Mark no entiende por qué su novia lo llama cuando sus padres no están en casa, ya que Mark quiere conocerlos. Pero Atom Eve dice que sus padres son algo especiales. En ese instante la conversación se interrumpe por una llamada de Invencible Inc. Atom Eve se ofrece a ir, junto a Mark, a solucionar cualquiera que sea el problema. Mark responde que no es necesario, debe de ser una tontería. Mientras tanto, en distintas partes del mundo, invencibles atacan ciudades importantes. El invencible que estaba atacando Londres. Explica que los humanos en este planeta son muy débiles, ni siquiera van a servir como esclavos para el imperio. El invencible que destruye Moscú dice que esto es genial y que después de haber estado encerrado en una prisión viltrumita, esta destrucción es un ejercicio de calentamiento para él. El invencible que lucha contra Spawn le dice a su oponente que lo suelte, ya que en su mundo mató a Al Simmons y lo volvería a hacer. El caníbal enfrenta a Duncan, Fire Breeder. Invencible caníbal dice que este Duncan es débil y no merece ser el rey de todos los monstruos. Por su parte, el invencible original estaba dando pelea al conquistador Mark. Invencible original le pide a su otro yo que se detenga, ya que la pelea está emparejada. El Mark bueno quiere saber cómo su contraparte llegó aquí, pero el conquistador le responde que se joda. Él no va a decirle nada. El conquistador no puede creer que está habiendo una versión de él débil que se preocupa por los humanos. Mientras luchaban, el Mark, emperador, le dice al Mark original que promete matarlo, destrozando su cabeza solo con sus puños. El Mark bueno ya se cansó de esto y acto seguido aprovecha la debilidad de los viltrumitas, golpeando a su contrincante en los oídos. Mark al terminar, los héroes de capa llegan, pensando que el Mark original es uno de sus contrapartes malvadas. Mark trata de explicar que no lo es. Él es el real. Aún así, Invencible es atacado y superado el número. Debido a que una prisión se destruyó, varios villanos aprovecharon para escapar. Wolfman pelea junto con Trickle, pero un rayo impacta en Wolfman. Scott está libre y, como lo prometió, matará a Invencible. Pero hoy no será ese día. Pronto lo será. Los informes de noticias reportan cómo diferentes superhumanos con la apariencia de Invencible atacan la Tierra. En un principio, todo el mundo pensó que era el Mark verdadero, quien atacaba a la humanidad. Pero se reveló que hay 20 sujetos vestidos como Invencible atacando por todas partes, simultáneamente. Y nadie conoce los motivos de esos ataques. Atom Eve lucha con una versión malvada de Invencible, quien le dice que esta vez va a matarla lentamente y lo va a disfrutar. Oliver se enfrenta a otro Invencible. Oliver no le importa qué tan fuerte sea su oponente, lo va a matar. Volviendo con el Mark original, este por fin logró convencer a los héroes de Kappa de que él es el verdadero. Y juntos irán a detener las amenazas. Mark le pide a los de Kappa que traigan más héroes. Esto es demasiado. Mark tratará de detener a algunos, pero aún así son demasiados, además de fuertes. En el Pentágono, Donald junto a Briggs acaban de matar al Invencible Flaxiano. Cecile le pide a Briggs que se encargue del Pentágono de su seguridad. Hay que realizar un contraataque. Cecile le dice a Donald que empiece a hacer llamadas. Donald responde que a quien llama. Cecile le dice que llame a todo el mundo, maldita sea. Aquí acaba el día uno de la guerra. El día dos inicia con la llamada de Cecile. El agente del Pentágono ha dado aviso a todos los héroes que deben de ir al campo de batalla. Cecile les explica a todos que él es el gran jefe, estando por encima de los superiores de estos héroes, por lo que deben de obedecer sus órdenes. Cecile les dice que si un héroe cae, que se reporten para ir a ayudar y curarlo, para así volver a luchar. El Invencible original junto a Samantha se reúnen a detener a sus otras versiones malvadas. Atom IV pregunta si Mark está bien. Mark responde que no, ya que sus versiones hacen cosas que él nunca haría y se siente responsable de estos actos, a pesar de que él no los causó. Aquí Invencible se da cuenta de que el responsable de este caos es Armstrong Levy. Mark y Atom IV llegan a dar una mano a los otros héroes que estaban luchando contra otro Invencible. Este último dice que nadie puede ganarle, ya que es muy fuerte. Tan fuerte que en su dimensión derrotó a Cyberforce. En otro lugar, héroes enfrentan y hacen caer a los Invencibles malvados. El Invencible Omni-Man causa problemas a un equipo de Supers. Otro Mark malvado está dando problemas a los Guardianes del Globo. El Invencible original termina saliendo escapando, ya que Atom IV fue herida gravemente en batalla. A toda velocidad, Mark lleva a su amada a un hospital. Del otro lado de la ciudad, un Invencible derrotó a Duplicate y le cortó la cabeza a Inmortar. La guerra está siendo muy dura y caótica. Rexplode les pide a sus compañeros que escapen, ya que solo hay una solución para detener a este Invencible malvado poderoso. El malvado Mark toma por el cuello a Rex, diciéndole que haga lo que haga, es inútil. Primero matará a Rex, y luego, con su velocidad, alcanzará a los demás héroes y los va a matar. No hay nada que Rex pueda hacer. Rex responde que se equivoca, porque él tiene su esqueleto. Acto seguido, Rex utiliza su propio esqueleto, que en conjunto con sus poderes, causa una explosión que mata al Invencible malvado. Pero también, Rex muere en el proceso. Aún así, Rex no es el único héroe que ha caído. Invencible en el hospital, se preocupa por Samantha. Cecil llega y le dice a Mark que lo necesitan. Ellos están perdiendo. Pero Mark dice que no. Cecil tiene un equipo casi infinito de superhéroes, y que pueden ganar sin la ayuda de Mark. Cecil decide irse, y solo espera que Mark tenga razón. En distintas ubicaciones, héroes lograron derrotar a un gran número de Invencibles malvados. Por ejemplo, Reaniments Militares mataron a Invencible Bulletproof, y Madman mató con un yoyo al Invencible Omni-Man. Con esta imagen, el día 2 acaba, y el tercer día, vemos como ocho Invencibles malvados, victoriosos. Dicen que la Tierra fue conquistada. La fase 1 del plan de Armstrong ya se completó. Levi ahora planea transportar a los Invencibles supervivientes. De regreso a su base, el caníbal, mientras esperan a Levi, conversan entre ellos, hasta que Armstrong llega al lugar, diciendo que ahora, que la reputación de Invencible está manchada. La gente de esta Tierra odiará a Mark. Lo único que Levi quiere ahora, es que estos Invencibles vayan y le traigan al verdadero Invencible, para desfigurarlo. El caníbal se niega, ya que por el maldito plan de Armstrong, solo quedan vivos ocho Invencibles. Según el caníbal a palabras de Armstrong, este prometió darles mundos para conquistar, pero que ahora no van a seguir más sus órdenes. Por lo que, el caníbal va a matar a Armstrong. Este último teletransporta a todos los Invencibles, dejándolos en un mundo muerto. Armstrong solo dice, qué desperdicio y qué decepción. El caníbal promete volver y matar a Levi. Durante su distracción, el Invencible original ha llegado junto a Oliver y Bulletproofed. Mark enviste a Armstrong contra el suelo. El Mark original promete que va a matar a Levi, por todo lo que hizo, y por herir a Samantha. Mark no comprende cómo es que Armstrong sigue vivo. Si él lo hizo papilla, Levi explica que recibió mejoras, obteniendo fuerza y durabilidad aumentadas. Estos cirujanos en otra dimensión reconstruyeron el cuerpo de Armstrong. Este último comprende que no dejará a Mark en otra dimensión esta vez, sino que ahora lo va a matar. Armstrong lanza sus esferas sobre Mark, pero este la destruye, y luego toma a Armstrong del cuello. En el momento en que lo tenía a su merced, Oliver llega y le dice a su hermano que lo mate. Tiene que terminar con Armstrong, por todas las muertes que causó. Si Mark le da una pequeña oportunidad a Levi, la próxima vez no tendrán tanta suerte. Según Oliver, Mark no debe dudar, y que mira a su alrededor. Si Mark hubiera matado a Levi, este caos mundial no hubiera ocurrido en primer lugar. Invencible lo piensa. Armstrong, antes de que Invencible tome una decisión, abre un portal y escapa, pero Mark lo toma del brazo. Antes de sacarlo, el portal se cierra cortando el brazo de Levi. Armstrong les pide a sus cirujanos que le ayuden, porque planea regresar y hacer un contraataque, buscando a los ocho Invencibles que abandonó, para que destruyan la tierra. Pero los cirujanos se niegan a ayudar, ya que Armstrong prometió ganar esta batalla, y no lo hizo. Los cirujanos le dicen a Levi, que él es el que va a trabajar para estos doctores ahora, y aquí termina el tercer día de la guerra. Al cuarto día, todo el mundo está sucumbido en destrucción y muerte. Invencible solo puede observar, culpándose por lo que ha sucedido. La guerra de los Invencibles terminó, y el equipo de rescate comienza su labor, considerando que el número de víctimas asciende a millones. Aún así, el mundo no sabe por qué el planeta fue atacado por Invencible. Mucha gente cree que el héroe ha demostrado su verdadera cara, para conquistar la tierra tal cual como lo quería hacer su padre Omni-Man. Los héroes apoyan a Invencible, ellos saben que fueron versiones malvadas de Mark. Savage Dragon informa a las noticias que conoce al verdadero Invencible, él no trabajaba para ellos, y que los que atacaron el planeta eran imitadores. Mientras tanto, Mark estaba escuchando las noticias en el hospital, al lado de Samantha preocupado. Cecil llega diciéndole a Mark, que ha traído a los mejores doctores del Pentágono, para que ayuden a Samantha. Mark pregunta dónde está Débora. Cecil le responde que Oliver la encontró San y Salva en casa de su novio. Mark ayuda, junto al resto de héroes, a rescatar a personas desaparecidas. El mundo se ha unido. Durante las tareas de rescate Invencible, él es atacado por Powerplex. Este por fin tendrá su venganza. Para sorpresa de todos, Powerplex estaba ayudando en la labor de rescate, pero el villano solo esperaba que Mark se apareciera para matarlo. Los héroes ayudan a Invencible, pero muchos de ellos con sus poderes recargaban el cuerpo de Powerplex, dándole más poder. El superhéroe, totalmente derroca, somete a Scott contra el suelo, derrotando a Powerplex de una vez por todas. Powerplex no puede creer por qué los héroes ayudan a Invencible, después de que él fue el culpable de esta masacre. Cecil pide que se lleven a Scott. Oliver le dice a su hermano que no escucha al villano. Tiempo después, Mark regresa al hospital, junto a Samantha, hasta que los padres de Atom Eva llegan. Después de una conversación, en donde la madre de Atom Eva le dice a Mark, que tanto ella como su padre se preocupan sobre que Samantha sea heroína y de sus peligros. Además de mencionar que Mark es un tipo agradable. Mark le dice a su suegra que si necesitan algo, lo que sea, solo tienen que pedirlo. Posteriormente en el Pentágono, Inmortal es reconstruido, volviendo a la vida, cuando colocan su cabeza a su cuerpo otra vez. Invencible de regreso a las ciudades en ruinas. Decide tomar un descanso, y en ese instante alguien llega, diciéndole a Mark que se prepare para su venida. Este era Conquist, quien ha venido a observar el progreso de Mark en su conquista a la Tierra. Aquí finaliza los eventos de la Guerra de los Invencibles.